Hoy voy a compartir contigo mi postre favorito. Este postre me encanta porque es muy saludable. Es un postre que le encanta a todo tipo de personas. Y número tres, es un postre que se prepara en solo 15 a 20 minutos. ¿Están interesados? ¡Vamos a prepararlo! Hola, mi nombre es Alejandra del equipo de nutrición de Nueva Sebas, donde te enseñamos a utilizar tus alimentos como medicina. Y hoy día vamos a preparar una receta deliciosa, pero antes quiero explicarte este tema tan delicado que es los postres. A todos nos encantan los postres, es algo natural que el ser humano se sienta atraído por los alimentos dulces. Así que nada de sentir culpabilidad, ni pienses que necesitas sacar a los postres de tu vida. Lo que necesitas es aprender por qué es importante tener postres saludables y cómo prepararlos. Y hoy día vamos a hacer exactamente eso. Para empezar vamos a hablar de dos detalles muy rápido, porque sé que quieren pasar a la receta, que es el azúcar y las harinas. Estos dos son los que hacen que los postres usualmente sean un shock para el cuerpo. Empecemos por este. Ya sabemos que el azúcar engorda, pero lo que quizá tú no sabías es que al ser un alimento de alto índice glicémico, no solo te engorda, sino que hace que tú tiendas a almacenar las grasas en la zona de la cintura. No solo eso, el azúcar también apaga la hormona de la leptina. Y este tipo de hormona lo que hace es dejarte saciar. Así que cuando esta hormona está apagada, tú sientes más hambre y no te sientes llena. Por eso es que después de comer una torta, siempre quieres otra tajadita. Si te comes un queque, quieres otro queque. O si no, tiendes a comer más alimentos durante todo el día. Además de esto, el azúcar también es un alimento de calorías vacías o bajo en nutrientes. Esto quiere decir que el azúcar, aunque te engorda, no te está aportando ni vitaminas y muy poca, casi nula, la cantidad de minerales. ¿Por qué el azúcar industrial y procesada es mala y por qué el azúcar natural de las frutas es buena? La razón es que el azúcar natural de estas frutas contiene además vitaminas, minerales, está lleno de fitoquímicos que ayudan a proteger y cuidar la salud del cuerpo. La azúcar industrial al ser calorías vacías que no contienen todos estos nutrientes y propiedades medicinales ponen peligro a tu cuerpo. En este caso, el azúcar ha sido extraído, separado de todos esos nutrientes que naturalmente tienen las frutas para protegerte y para que el dulce sea algo natural, sea algo bueno para tu cuerpo, para que no te cause daño y puedas disfrutarlo. Entonces, la naturaleza es tan maravillosa que ha equipado tus frutas con un montón de nutrientes para que sean beneficiosos para tu salud. Cuando nosotros separamos y sacamos el azúcar, la extraemos y la convertimos en calorías vacías que simplemente endulzan y engordan, ahí es cuando es peligroso. ¿Y qué pasa con las calorías y el índice glicémico de las frutas? Por ejemplo, el plátano tiene menos calorías que la mayoría de postres, las tortas, las galletas, los queques y además de esto, el plátano tiene un menor índice glicémico que la miel, que la panela y que el azúcar tradicional. Pasemos a las harinas refinadas que tienen problemas similares al del azúcar. Al ser refinadas quiere decir que tienen menos fibra, por lo tanto tienen un mayor índice glicémico y también quiere decir que se han desprendido las vitaminas y minerales que trabajan en sinergia con otros nutrientes de ese alimento para que sea seguro y sano para tu cuerpo. Para que un alimento sea seguro y sano, queremos que tenga todos sus nutrientes completos. Y ahora que ya sabes por qué es importante hacer un postre saludable, ha llegado la hora de hacer nuestra receta, que está riquísima. Antes de eso, quiero mencionarte que esta no es cualquier receta, sino que es parte de nuestro curso online de cocina medicinal. Estoy muy feliz de poder compartir esto contigo y de darte este regalo tan especial en Navidad. Nosotros estamos pensando qué regalo le damos a la gente preciosa que nos mira todos los días y cuando pensé en esta receta, que es mi postre favorita, dije, esta tiene que ser. Esta es una receta riquísima, espero que la puedas disfrutar en tu hogar, con toda tu familia, que la compartan todos y que en esta Navidad, en tu hogar, reine el amor, que reine la alegría, que reine la paz y que reine la salud. Aquí también tienen su segunda familia en Nueva Sebas y espero que nos sigan viendo para poder seguir compartiendo mucho más amor a través de sus alimentos. Un beso para todas y ahora sí, vamos a comer la Navidad. Este postre tiene dos partes importantes. Lo primero que vamos a hacer es una galleta completamente natural y segundo vamos a hacer una tortelada deliciosa que se va a derretir cuando entre a tu boca. Empecemos a prepararlo. Las pecanas son muy ricas en vitamina E, que nos ayuda a cuidar la salud de la piel y a que ésta se vea hermosa. Las nueces son ricas en vitamina B y lecitina, que nos ayuda a combatir la pérdida de memoria. La algarrobina es un alimento rico en calcio que nos ayuda a cuidar nuestros huesos y dientes. Esta algarrobina está deshidratada en polvo y la puedes encontrar en un montón de tiendas naturales o mercaditos orgánicos. Las pasas contienen propiedades laxantes y con su fibra nos ayudan a aliviar el estreñimiento. Lasbahrobina Lasbahrobina Applicacion Lasbahrobina Ab호� 열� Un secreto, al combinar las grasas saludables de las pecanas y las nueces con las pasas que tienen un índice glicémico más alto, se reduce el índice glicémico y así hacemos que este postre sea seguro para tu azúcar en la sangre. Los carotenoides de la lukma nos ayudan a reducir el riesgo de ataque cardíaco. Los plátanos contienen triptofano que nos ayuda a reducir la ansiedad de picar alimentos durante todo el día. La granada es rica en vitamina C que nos ayuda a aumentar la producción de colágeno en nuestro cuerpo naturalmente. Si tú sufres de diabetes tipo 2, agrega en la licuadora una buena cantidad de espinaca. La espinaca es de bajo índice glicémico y va a bajar el valor glicémico de toda esta receta para que tú también puedas disfrutarla. Y ahora pasamos a la parte más rápida y deliciosa de la receta, el helado. Para hacer el helado tenemos 5 plátanos congelados, previamente congelados, 2 horas, 4 horas, suficiente. Metemos el plátano, ahí está, 5 plátanos. Y metemos también la lukma. La lukma son 5 cucharadas de lukma. Procedemos a licuar. Y esta es la parte más difícil de toda la receta porque no se pueden comer el helado. Tienen que resistir comerse el helado para hacer el frozen banana crumble. ¿Qué vamos a hacer? El helado que tienen preparado en su licuadora lo vamos a poner a un recipiente. Uy, se ve increíble. Y es una tentación total, una tentación saludable. Que vamos a resistir porque a este helado que tenemos acá le vamos a agregar la galleta que hemos preparado previamente. Y no vamos a agregar toda la galleta porque vamos a salvar un poquito para decorar al final, pero casi toda. Ahí está y vamos a guardar aproximadamente esta porción para decorarla. Y miren como vamos a mezclar, que delicioso que se ve esto. Mezclamos todo el helado con la galleta para que en el momento que lo coman congelado, tenga una textura especial y no sea simplemente un helado. Perfecto. Así es como nos tiene que quedar antes de meterlo al frigidario. Antes de refrigerar nuestro frozen banana crumble, vamos a darle forma. Y vamos a utilizar para darle forma este molde, una tabla, pero recuerden que en casa ustedes pueden utilizar cualquier tipo de recipiente. Primero vamos a utilizar los restos de galleta que tenemos para hacer una pequeña base. Es una base muy delgada. Si ustedes en casa quieren hacer una base más gruesa, no hay problema, solo tienen que preparar un poquito más de galletita. Y listo. Ahí está. Muy bien. Entonces colocamos el helado. Esta porción les va a alcanzar aproximadamente unas seis porciones. Recuerden que la granada se usa solo para decorar nuestra receta. Y aquí está listo. Ahora lo metemos al congelador por aproximadamente entre una hora, siete horas a más. Va a seguir completamente delicioso. Vamos a refrigerarlo. Y aquí está nuestro delicioso, mega delicioso, frozen banana crumble. Y quiero presentarles a mi amiga Carelia que ha venido a visitarnos hoy día. Hola, Karen. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué has preparado el día de hoy? Esto es un postre riquísimo que sé que te va a gustar y se llama frozen banana crumble. Está hecha a base de plátano, está hecha a base también de lukma. Tiene un poquito de lukma. Uy, qué rico. No, definitivamente lo tengo que probar. A mí me encantan los postres. Y es, parece un helado, luce exactamente como un helado. Es como un helado y tiene una textura muy parecida a un helado. Y es para que en casa lo preparen con una de esas personas especiales. Es decir, ya por ahí si tiene una mejor amiga, invítenla. Y por eso estás acá. Muchas gracias, bebé. Muchas gracias. Lo voy a probar ahorita en este momento. Ya. A ver qué tal. Está delicioso. Aprobado. Definitivamente. Y con la granada queda súper bien. Sí, sí. Yo también voy a meterle el tenedor porque me muere ganas. Y si no sé que se lo va a terminar acá. Muchas gracias por haber venido, Karen. A ti. Gracias a ti por darme este postre. Es tan delicioso. Te lo vas a poder comer toditito. Espero que prepares esta receta en casa. Te prometo que no te vas a arrepentir. Está riquísima y muy fácil. Si te ha gustado este video, no te olvides de darnos un like, dejarnos un comentario y compartirlo con todos tus amigos. Quiero también aprovechar para agradecerle a mi tía que nos ha prestado su cocina para hacer todas estas recetas del curso online. Muchas gracias, tía, porque hubiera sido imposible hacer esto sin ti. Y desearles a todos ustedes una Navidad muy feliz. Abran sus corazones. Compartan con la familia. Aprovechen de este tiempo maravilloso. Feliz Navidad y nos vemos pronto. Adiós. Salmo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.